Aquí está Diego Elías con su bandera, así que Perú suma otro título. Diego Elías retiene la corona que había ganado en Lima hace cuatro años. Mantiene a su país en la élite de este deporte. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. Otro gran día para Perú en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Diego Elías nos ha regalado una actuación excepcional en la disciplina del squash, llevándose la octava medalla de oro para nuestro país. Con maestría y dominio absoluto, Diego superó al colombiano Miguel Rodríguez en un emocionante encuentro, demostrando por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en este deporte. Aquí hay un tercer punto para Miguel Ángel, que se mantiene con vida. Está a dos puntos, Diego Elías, de retener el título ganado en Lima, en la ciudad donde nació hace cuatro años. Muy buen partido, de todas maneras. Hemos podido disfrutar de estos dos partidazos, la verdad. Ninguno iba a ser 3-0, y eso lo sabíamos, así que... Barridas en las finales es muy difícil. Sí. Al final, las finales se ganan, no se juegan como dicen por ahí, así que... Era muy difícil que fuera un score contundente hacia alguno, aunque igual lo ha sido dentro de algunos sets en la dominancia de Diego, pero... Demuestra la diferencia también un poquito lo que es el ranking de estar entre los tres mejores, a diferencia de estar entre los 20 mejores. Punto. De medalla de oro. Para medalla de oro. Como ha sudado, Diego. El público también, seguro, está sobrevendida a las entradas, así que... Algo de calor debe haber sin duda en el recinto. Vamos con este último punto a lo mejor. Bueno. Chapa de Diego. 10-4. Aquí como digo, que estaba a punto ya de cerrar. Muy bien, Diego. Bueno, y aquí está. El punto número 11. 11-4. Gana Diego. 3-0 por 1. Tanteadores 11-4. 7-11. 11-5 y 11-4. Y el peruano Diego Lías. Sebastián sigue siendo el rey. No, tremendísimo. Diego era un poco de esperar por lo que viene haciendo a nivel mundial, por lo que ha sido su temporada este año. Ahí vemos el abrazo con su padre, el Tigre. Ahí está el Tigre. Y muchas felicidades nomás. La verdad, contento que siga mostrando un grandísimo nivel y representando a Latinoamérica de esta forma. Ahí rápidamente con su bandera. que tú decías, a pesar del marcador, de la diferencia de los tanteadores, fueron puntos muy peleados. Sí, un partido. Todo el tiempo reconocer a Miguel Ángel Rodríguez, que sigue siendo un digno rival. Absolutamente, con 37 años, más de 10 años de diferencia de con Diego, que siga manteniéndose a este nivel. La verdad que es notable. Y bueno, siempre va a ser un gran exponente y un gran rival, durísimo a vencer por su condición física. Bueno, aquí está Diego Elías con su bandera. Así que Perú suma otro título. Diego Elías retiene la corona que había ganado en Lima hace cuatro años. Mantiene a su país en la élite de este deporte y se mantiene este jugador número dos del mundo como el mejor de nuestro continente. Sebastián Pará. En preliminares, Diego Elías enfrentó al talentoso chileno Matías Lacroix, logrando una contundente victoria por 3 a 0. En los cuartos de final, se encontró con un conocido suyo, el canadiense David Bayarguión, quien puso resistencia y le hizo pelear por cada punto. Pero finalmente, Diego prevaleció con un marcador de 3 a 1 a su favor. En las semifinales, derrotó al mexicano Leonel Cárdenas en otro impresionante 3 a 0, asegurando así su lugar en la gran final contra el colombiano Miguel Rodríguez. En cuanto a la esgrima, es un orgullo señalar que María Luisa Doyen ha hecho historia al ganar la medalla de plata en la modalidad de espada femenina individual, otorgando a nuestro país la tercera presea plateada en estos Juegos Panamericanos. Esta destacada actuación representa un hito sin precedentes para Perú en esta disciplina y demuestra el talento y dedicación de nuestros atletas en la esgrima. Estos logros reafirman el compromiso y la calidad de los deportistas peruanos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Nos sentimos orgullosos de contar con representantes de talla mundial como Diego Elías en el squash y María Luís Doyen en el esgrima, quienes con su desempeño han dejado en alto el nombre de nuestro país. Felicitamos a ambos por sus valiosas medallas y por llevar el espíritu deportivo peruano a lo más alto del podio. Dejen su comentario sobre esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.